El tiempo es mejor, la mía hoy es exalto, dicha a los falsos amigos, hablamos en los cuartos, y aunque quieran más damas flores, siempre salgo, porque me dicen que un hinchango siempre me están cuidando, y la vida es una sola, ustedes saben que hay que irla, muchas traiciones en este mundo, y mucha gente toma la vibra, muchos que dicen que son amigos, y al final te matan por las patas, y porque si es la que se vive, si me gira te di lengua en la caja, yo no tengo nada que ver con nadie y soy así, el go metí de los redí de ellos abrí, me puso al este y me enseñó que dos mujeres altos, si cien maryan pierdes, siempre tengan mucho dato. Y la vida es una sola, esta es la realidad en la que yo le hablo, y la vida es una sola, sufrido ese suene pa' que decir tanto, y la vida es una sola, es que no la oí, mira no la entiende, y la vida es una sola, siempre ando solo, no sé si me entiende. Existen los fosos míos, los que te ganan por dinero, y las mujeres de por la fama, que dicen te amo y te quiero, por eso nada que ver con nadie, por eso prefiero que me solo, ahora estas desilusiones, ahora por ninguna oro, ahora sigo con mi locura, con la bendición de los poni labura, con la burla, con la burla, con la burla, con la taca que me quiere, con el segundo de los ojos, cuando vamos. Yo no tengo nada que ver con nadie y soy así, el go metí de los redí de ellos a venir, me puso al este y me enseñó que dos mujeres altos, si cien maryan pierdes, siempre tengo mucho rap, y la vida es una sola, es que no la oí, mira no la entiende, y la vida es una sola, siempre ando solo, no sé si me entiende. Oye, mira. Final, finito. Final. Oye, fa' el estudio. Oye, bala. Y le ganan a la gala, mío. A la gala. Oye, machaga. La lobe. Oye, tu sabes que este fue al galo que camina.